Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, no me puedo ir sin contarle esta historia. En Estados Unidos, la policía de aduanas de Arizona impidió que una mujer de Tailandia ingresara de forma ilegal al país, pero ¿sabe cómo? Escondida dentro de una maleta. Mientras estaban revisando una camioneta que conducía a un hombre de Phoenix, los agentes descubrieron a esta mujer de 48 años abajo de las prendas. Las dos personas, claro, que fueron puestas a disposición de la policía de inmigración sin que se revelaran sus nombres hasta el momento. En nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.